¡Hey, censuradas! El video de hoy es imperdible porque seleccioné telenovelas de 2020 con personajes lesbianas o bisexuales. ¿Te gustó? Así que deja tu like y ven conmigo. Lanzada en enero de este año, la telenovela Argentina Separadas tiene como protagonista cinco mujeres y se puede ver en YouTube. ¿Puedes creer? El link estará en la descripción de este video. En la trama, un fraude en el sector inmobiliario hará con que cada una de ellas pase por varias desventuras, dejándolas al borde del abismo. Además, otro punto que las unirá es que todas están pasando, de alguna manera, por una gran decepción amorosa. DJ Martina y la manager Paula forman la pareja de lesbianas. Desafortunadamente, la telenovela ya fue cancelada, por lo que no habrá nuevos capítulos. Otro estreno de 2020 es 100 días para enamorarnos, una adaptación de una telenovela argentina de nombre similar. Ella está disponible en Telemundo. Esta nueva comedia dramática romántica sigue el dilema de dos parejas que deciden separarse después de 20 años de matrimonio. Y tienen 100 días para enamorarse de nuevo o seguir caminos separados. Pero ahora es el momento de hablar de la pareja de lesbianas. El ship Lucy Alley, formado por Lucía y Alley, la chica popular y la introvertida. Y ya les advierto que esta historia promete muchas sorpresas. Bueno, censuradas, estas fueron las telenovelas de hoy. Si te gustó, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones porque publico 3 videos nuevos cada semana con mucho contenido LGBT. Para ver más videos en español ahora mismo, clica aquí. Un beso y hasta luego.